3, 2, 2, 1 esto va a ser glorioso espera que me viene ese olor 1, 2, 3, 2 lo que viene ese olor 2, 3, 2, 1 2, 3, 1 3, 2, 1 3, 2, 3 4, 2, 1 5, 2, 1 5, 3, 2, 1 6, 1 6, 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!